Hola, mi nombre es Rosario Lafalse y soy bailarina, arquitecta y gestora cultural. Hace desde que tengo memoria que bailo, pero en las primeras semanas de la cuarentena obligatoria y con esta situación de confinamiento, desde un primer momento se me hizo muy difícil conectarme para seguir moviéndome adentro de mi casa y para bailar. Es por eso que surge la inquietud de empezar a investigar sobre danza y espacio. Ya hacía mucho tiempo que tenía ganas de vincular mi formación en danza con mi formación en arquitectura y en esta problemática encontré una arista que me incentivó para empezar a moverme de nuevo y para seguir creando. Más que nada para abrir preguntas sobre el cuerpo en movimiento en espacios mínimos, en espacios cotidianos y cómo se vinculan también con el espacio virtual. Esto es un poco lo que invito a investigar y a explorar en este primer momento con la idea de que sea solo un comienzo para seguir creando y para que nos podamos seguir moviendo. Podemos empezar desde un lugar en nuestra casa que elijamos para explorar y tengamos a mano papel y algo para anotar o dibujar. Primero nos tomemos unos minutos para recorrerlo y registrarlo, solamente percibiéndolo con los sentidos y en este primer momento no poner ningún juicio de valor. La idea es recibir la información que me llega a través de mis sentidos. Como qué vemos, qué olores tiene y qué sonidos le llegan desde el exterior. Qué objetos tiene, cómo es la luz que entra, cómo son las texturas y la temperatura. Si tiene corrientes de aire, cómo puede entrar y adaptarse a nuestro cuerpo en ese espacio, en sus rincones. Qué objetos tiene y qué cosas se pueden mover, cambiar de lugar o usar de una forma distinta. Y todo lo que nos sirva para cargar ese espacio de información e ir sumándole capas a lo que vemos en el habitar cotidiano. Tratemos de buscar distintos ángulos desde donde percibirlo y nos dejemos llevar también un poco por la sorpresa. Luego, elegir lo que para nosotros signifique el centro de ese espacio, que no necesariamente tiene que ser el centro geométrico, y desde ese lugar respirar. Solamente cerrar los ojos y conectarse con la respiración. A medida que podamos ir profundizándola, dejar que el cuerpo empiece a responder y a moverse. Recorrerlo desde las tres dimensiones del cuerpo e ir percibiendo cómo se traslada y adapta en ese espacio. Recorrerlo desde las tres dimensiones del cuerpo. Una vez que considere que ya termine, voy el papel y vuelco todo lo que sucedió. Sin pensarlo mucho, llevo al papel toda la información que haya quedado en el cuerpo. De una manera muy automática y de la forma que salga. Puede ser escrito, dibujado o rayando sin sentido. ¡Suscríbete al canal! Después nos tomemos unos minutos para observar bien qué es lo que hemos expresado ahí. Prestandole atención a cuáles son las áreas en donde le pusimos más énfasis. O cuáles nos están quedando un poco más confusas porque no hemos explorado tanto. Cuáles son los colores que representan ese espacio, que nos llama la atención. Bueno, observar bien en detalle qué es la información que captó mi cuerpo a través de los sentidos. Y cómo nosotros lo expresamos en el papel. Ahí vamos a tener un mapa vivencial corporal del espacio que estamos habitando. Y eso puede ser un excelente punto de partida para abrir la imaginación y la creatividad y crear cualquier cosa. Desde dibujar, bailar, escribir, lo que sea. En mi caso, desde la exploración del living de mi casa, que en este momento está haciendo un montón de espacios superpuestos para mí, hice este video que se los dejo a continuación. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.